En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, la calamidad, ¿qué es la calamidad? ¿Y cómo sabrás qué es la calamidad? El día que los hombres parezcan mariposas dispersas y las montañas copos de lana cardada, entonces, el autor de obras de peso gozará de una vida agradable, mientras que el autor de obras ligeras tendrá un abismo por morada. Y, ¿cómo sabrás qué es un fuego ardiente?